Un joven que iba a salir a protestar, a protestar por su futuro, a protestar por todo lo que está pasando en el país y que no vio respuesta por parte de este gobierno, por las libertades, por la democracia, por todo lo que tiene que ver ser una república. El día de hoy apenas es un pequeño acto que le estamos haciendo a él, a Carlos Moreno, porque ese joven que se le truncó un disparo, una bala que pudo haber llevado mi nombre, esta vez se lo llevó él. ¿Quién será el día de hoy? Apenas poco a poco todos los jóvenes estamos muriendo día a día. Pero le decimos a Néstor Roderón, usted, culpable de esta muerte, señor Jorge Rodríguez, culpable de esta muerte, que ustedes van a tener la justicia que deberían tener. Y no nos vamos a quedar callados y no nos vamos a dejar la calle abandonada. Vamos a seguir saliendo a las calles protestando, porque por lo que hizo Carlos Moreno tiene memoria y nosotros lo vamos a llevar siempre en nuestro corazón. Porque a él no podrá ahora pasar y estar debajo de las nubes del calde, pero nosotros haremos que él ahora sea una estrella que esté por encima de las nubes del calde en nuestra Universidad Central de Venezuela, porque seríamos en la calle y en la lucha. ¿Su nombre, por favor? Atrés Miranda, secretario de Asuntos Nacionales de la Asociación UCBI. ¿Es que es la economía, cierto? Economía. Gracias.